En el próximo episodio de Club 57... ¿Qué haces acá? Bueno, vine a arreglar tu desastre. Voy a ir con Oso a buscar a Eva. ¿Qué? Tú también es de la línea temporal. Y nadie se dio cuenta hasta que llegaste vos. ¿Ustedes quieren que me una? Olvídate de Eva. Únete a la causa. Únete. Club 57. Mañana, 5 de la tarde. ¡Gracias!